Y anoche miles de jóvenes conocieron los resultados de sus postulaciones a las universidades. Este y también hay otros temas que van a marcar la pauta esta semana. Macarena Les Cornés, directora del Dinamo, está con nosotros. ¿Qué tal Macarena? Hola, ¿qué tal Carola? Muy buenos días. ¿Conoces a alguien que está postulando? No, lamentablemente no. Ya estoy vieja entonces para esto. Porque cuando uno no los conoce... O no, o crees que todavía no tengo hijos, ¿cómo para qué postulan? Una prima que postuló y quedó en la arquitectura de la Universidad de Chile, así que la familia está celebrada. Ah, felicitaciones entonces. Bueno, ya tiene que ser alguno de esos estudiantes de la Universidad de Chile que demostraron que a pesar de las movilizaciones, las casas de estudio que estuvieron en paro, algunas de ellas no vieron mermadas al interés de los estudiantes por ir precisamente a estudiar a esta casa de estudio. Ese fue el caso de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción y de la Universidad de Talca, fíjate, que mostraron que sus índices no solamente se mantuvieron sino que aumentaron. Por ejemplo, bastante ejemplificador es el caso de la Universidad de Concepción, que no solamente demostró que fue la que más alumnos captó, es decir, los que más postulantes tuvo, sino que incluso se demostró que está en el segundo puesto del ranking entre los que tienen las postulaciones de primera preferencia, que son de cierta manera los que marcan los galones dentro de las universidades, donde se ufanan los rectores de quién tiene las primeras preferencias. En ese sentido, la Universidad de Chile es la que tiene el primer puesto de ir a la Universidad de Concepción. Por lo tanto, uno de los efectos que se quería ver con este proceso de matriculación, que era cómo había afectado el proceso de movilización de esos seis meses que tuvimos el año pasado, por lo menos se disipó en algunas universidades. O sea, los alumnos no le hicieron alquita a las universidades que estaban en paro, les dio lo mismo. A las más importantes les dio lo mismo. Las buscaron igual o incluso más. Incluso más. El caso de la Universidad de Concepción, el caso de la Universidad de Chile emblemática, que vio cómo incluso aumentaron sus niveles de postulación y también la Universidad de Talca. Pero, sin embargo, también había otro proceso que se quería ver precisamente en estas matriculaciones, que era, por ejemplo, cómo afectaba el famoso G8, que no estamos hablando de los países económicamente más desarrollados, sino de esas universidades privadas que se incorporaron al proceso de postulación por la PSU. ¿Cómo afectó eso? Bueno, no solamente aumentó el nivel de postulantes, algo que era lógico, se llegó a los 116.000, sino que hizo que, en general, 17 de las 25 universidades tradicionales bajaran sus niveles de postulantes. Algo que muchos dicen que era normal y que era un proceso que ya se venía viendo a lo largo de los años, pero con la incorporación de más ofertas, obviamente la demanda tiende a diluirse. Pero también lo interesante es que algunas universidades sí vieron mermada su nivel de postulante. El caso de la Federico Santa María, de la UTEM, de la Universidad de Santiago, que vieron cómo alrededor de 5.000 alumnos decidieron bajarse. O sea, optaron por universidades privadas en vez de las universidades. Muchos de ellos, claro. Por lo tanto, vemos cómo hay procesos que se verían, uno por un lado, por ejemplo, la incorporación de más alumnos, como por ejemplo el caso de personas que dieron la pre-aptitud, perdón, la pre-aptitud, yo sigo pegada con la pre-aptitud. La PSU. La PSU, que dieron el año anterior, viste que este es el primer año, que podían hacerlo los que lo habían dado el año pasado, ahora podían postular con sus pontajes del año anterior. Bueno, eso por un lado se vio qué impacto tuvo, y por otro lado también el de las movilizaciones. Por lo tanto, ya vimos los efectos que había tenido en las matrículas. Oye, y esto coincide con la entrega de este estudio que hizo el ex rector de la Universidad Católica, en el que clasificaron a las universidades en cuatro grupos nuevos, que fue muy interesante los resultados. Sí, fue súper interesante los resultados de eso, porque de cierta manera recoloca el mapa de las universidades, pero también, por eso lo da a conocer la Universidad Católica, digamos, también da a entender que hay ciertas cosas que siguen exactamente igual. Es decir, las universidades que siguen marcando tendencias, siguen siendo las mismas con el sistema tradicional. Lo que sí ayuda, de cierta manera, es a recolocarlas, porque hasta el momento siempre teníamos la división entre tradicionales y privadas. Sin embargo, ahora demostramos que no, que de cierta manera ese binominalismo que teníamos a nivel de universidad, algo que está tan de moda, ya no es acertado seguir aplicándolo. Sí, ahora se considera investigación, doctorante. Exactamente, exactamente. Oye, a propósito de binominalismo, perdón. Ah, no, solamente una cosa muy chiquitita, por si hay algún joven que está matriculándose y que está en este momento en todo el proceso, ojo, que es hasta el miércoles el proceso, y también, ojo, que muchos de esos procesos implican hacer trámites en el banco, y los bancos atienden hasta las 2 de la tarde. Y ayer, alguno de los, digamos, de los profesores que están haciendo los anuncios decía, ojo, porque hay muchos chiquillos que creen que, claro, se levantan tarde en el verano, creen que los bancos atienden hasta más tarde, y se encuentran de repente con sorpresas a última hora. Así que lo mejor levantarse temprano y hacer todos los trámites a primera hora. Empezar a madrugar desde ya, de que son universitarios, se les viene duro. Así es. Los dos grandes temas que han empezado a marcar, además del estudiantil que sigue, a partir de marzo hay dos temas fundamentales, reforma tributaria y reforma binominal. Dos reformas que para el oficialismo no son nada fáciles. ¿Por qué? Porque no tienen cuadrada a todos, digamos, a todos sus integrantes. Por un lado está, por ejemplo, la disidencia de ARN, que tiene una postura, por otro lado están las directivas de la UDI de ARN, que tienen una postura muchísimo más acorde, y otra la UDI también en bloque. ¿Qué pasa con el binominal? Esta semana hay mucho movimiento. Partemos por hoy día. Hoy día, tanto en la concertación se juntan, quieren hacer una suerte de ronda, igual como hizo el presidente Piñera con los expresidentes, para de cierta manera presentar una propuesta única por parte del bando opositor, del bando, esto parece como del virgen oeste, del conglomerado opositor para la reforma del binominal. Pero por otro lado, el oficialismo también en movimiento, porque bien la noche hay una reunión en la casa del ministro Genspeter para también delinear las posiciones. Pero lo interesante es qué va a pasar a nivel del Congreso, porque ya la semana pasada hubo acercamiento sumamente interesante a nivel de diputado, entre los diputados demócratas cristianos y algunos diputados de RN, que ellos estarían dispuestos a poner sus votos ante una eventual reforma. Y ojo, porque hacer reforma ya no implica reformas constitucionales como era antes, por lo tanto, para reformar el binominal solamente necesitan 72 diputados. 63 ya los tendría la oposición con los independientes. Estamos hablando de solamente 9 votos más. Por lo tanto, la posibilidad de que haya un juego de fichas no es para nada menor. Pero esos votos serían, ¿para la propuesta de quién? Porque si RN va a presentar una propia propuesta, es RN la que necesita los votos de la concertación. Sí, pero ahí también, y muy bien lo que tú decías, Carola, porque ahí también, en RN, es complicado también la jugada que van a hacer. Porque si hacen esa jugada, implica hacer una nueva pinza muy parecida a la que hicieron a nivel de senadores cuando se hizo, por ejemplo, la votación contra el lucro de la educación a nivel de senadores. Ahí, ¿qué pasó? Ahí se aisló a la UDI. Esto sería nuevamente aislar a la UDI y significaría que la posibilidad de nuevas mayorías en el Congreso. O sea, ya no estaríamos hablando de cómo se parte tradicionalmente. Por lo tanto, lo que ha dicho, sobre todo a nivel de la senadora Lili Pérez, que a ella les gustaría más votar una propuesta que viniera de la moneda. A esa propuesta, obviamente, dependiendo los matices que se le dé, podría sumarse la oposición. Por lo tanto, por eso esta semana es tan importante, porque también depende de qué tipo de proyecto surja si va a tener o no los votos fáciles de RN. Pero lo interesante es que, por lo menos, de RN ya se abre a poner los votos. Por lo tanto, podríamos estar ante una nueva mayoría para apoyar una reforma al binominal que todas las encuestas demuestran que es una de las exigencias de la población en el último tiempo. Oye, y si, no sé, discusiones como, te meto la ley de antena, se demoraron 10 años en concretarse. ¿Es factible que una ley, una reforma al sistema binominal se concrete ahora este año o el próximo, antes de que Piñera deje la moneda? Esa es la gran pregunta. Hemos visto de todo en el Congreso. Hemos visto, por ejemplo, cómo cuando un partido necesitó rápidamente hacer un cambio porque se la había olvidado inscribir a no sé quién, no sé plazo, lo vimos, uff, en un día ya teníamos ley. ¿Te acuerdas de aquello? Esto depende mucho de la voluntad y obviamente de la voluntad de la moneda. Hay algunos que dicen, y también, ojo, porque el tema del binominal es la UDI la que ha salido muy fuerte a decir que no lo quiere. Pero durante muchos años también había muchos parlamentarios en el bloque de la concertación que no hicieron nada por reformar el binominal. Tenemos que acordarnos precisamente de las famosas reformas Benninger que no tuvieron precisamente el... ¿Y eso cuando fue en 2006? Claro, la época de Bachelet. O sea, estamos hablando exactamente del 2006. Por lo tanto, también aquí hay mucho de... Yo creo que mucho, como decían la semana pasada algunos periodistas, queremos ver ahí, en la hora de los que, cuando voy a poner los votos, quiénes los ponen y quiénes no los ponen y con qué urgencia los ponen. Por ejemplo, también hay que ver cuánta presión va a ejercer la UDI para que esta reforma no se haga. La UDI ya dijo que ella quería que este año fuera el de las reformas sociales, por ejemplo, aumentar, por ejemplo, el ingreso ético familiar, ese tipo de reformas que tengan que ver con los consumidores. Pero dice que no está dado el momento ni para las reformas políticas ni para las reformas tributarias. Y es más, ella ha dicho que se siente sumamente cómoda con el binominal y no entiende por qué hay que cambiarlo a un sistema que le ha dado estabilidad al país. Porque hay municipales y los partidos están buscando popularidad. Por eso, claro. Y las municipales ahí van a entrar a meter un ruido bastante fuerte a partir de marzo. Así que hay que ver cómo se empieza a desarrollar esta semana. Y ojo, que a nivel del Senado hay una votación de un proyecto de acuerdo que han presentado senadores de C que ya tendrían los votos de Pérez y Horvath por parte de la RN por lo menos para una señal de que quieren una reforma al binominal. Hay que ver si acusa recibo la moneda. Ya Maka, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta el próximo lunes.